¡Suscríbete al canal! Bueno, con mucha experiencia, motores muy grandes, demasiado grandes, yo con el auto, aunque no lo crean, pero estándar Pero se portó bien Se portó un 7, ahora anda con algunos problemas de caja, pero vamos a intentar terminar Como eres líder del campeonato en la serie libre, cuéntanos, ¿algún auspiciador que te colaboró en la fecha? Sí, bueno, más que nada mi mayor auspiciador, mi familia, mi papá, Guillermo Águila, con el taller, que nos prepara el auto Serviste Caballezco, de Felipe Vallejo, los mormos, que se ponen con los neumáticos fecha a fecha, así que todo impecable Mi auspiciador es muy bueno este año, no tengo nada que decir De repente, sin auspiciadores, los muchachos, los pilotos, las tripulaciones no pueden correr Así que, si te quieres unir, aquí tenemos ya el líder del campeonato 2017 Y está aquí, es de Mormos, lo pueden contactar para sumarse a un loguito más Todavía tengo suficiente espacio para poner a los oficiadores Muy bien, Gary Porque el otro año voy con todo otra vez Así que él invita a los oficiadores a sumarse a todo lo que es el automovilismo regional Y nos vamos con todo Deporte Motor Zona Sur Así que, éxito en la segunda manga y final Muchas gracias Ahí estamos con Gary Águila, de Mormos Felicitamos Perfecto No, yo...